Música Too much Es tu música Cielo arriba Vamos atrás A un lado Tiramos hombro Cambio Guardia Cuatro ganchos atrás internados Tres Cuatro subimos Bien Tiene el gancho vivo Eso es Suido Trae calor ¿Ok? 51 Bien Al subir Una más Y acosentado Buscando directo Y pausamos Eso es En el directo Chupido Una vez Se ve Seis Tiene la cara Atención Voy a hacer una tijera Y agrego dos oper ¿Ves? Tijeras Y oper Muy bien El pivot La tijera Vamos El oper Muy bien Suelta El pivot Tijera Excelente Apunta bien los puños Donde pega uno Pega el otro La tijera un poquito Para subir las pulsaciones Vamos Y siguiendo ahí Seleccione Tijeras 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 Yo voy con el wave Con el gancho El proceso del wave A ver, a ver Más Le damos la guardia Doble jump Doble directo Y pausa Esa parte de arriba Donde pego uno Pego el otro Bien Sigue ahí Atención La tijera Y dos oper Mijeras Y ese oper Ahí va Stop Tijeras Tijeras Open Muy bien Excelente Vamos ¡Vamos! 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 Vamos Tres, dos. Muy bien. Cierrate con ese oblico. Y el tiro. Voy a hacer jab, un hip hop, un cuarto de giro. Ahora, tres, uno, dos, tres y cambio. Es un cuarto de giro de boxeador. Muy bien. Los tres puños van a la cara. Jab, es un jab de cambio. Actitud. Dos, tres. Excelente. Vamos. Y último. Pausa ahí. Vamos a un lado. Cuento lateral. Mirándola dos, dos. Cambiamos. Bien. Otra vez de nuevo. Cambio en 16 tiempos. Pendiente con la rodilla. Lo pasa de la punta del pie. Lo voy a hacer con una lateral. Y esto es mi. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Hace patiatura. Voy a pegar la rodilla. Bien. Trabajero un hip hop. Un hip hop. Ahí va. Eso es. Comerio. Eso es. Comerio. Ok. Mira la pierna atrás. Prontal. Márcala. No. Proyecta la cadera al frente. Está. Trae calor. Siente el hilo izquierdo. Guardia arriba. Proyecta el frente. Pega con la bola del pie. Vamos. Bien. Hacer frente. No adquirir tu cuarga. Bien. Ok. Ahí va. Vamos a cambiar una patada interna. Marcha lateral atrás. Cuatro rodillas enterradas. Ahora. La pierna es cortando. Las sillas. Uno, dos, tres, cuatro. Va. Bien. Atrás. Suelo. Eso es. Excelente. Bien. Lo. Lo. Será que la atrás. Muy bien. Pausa al medio. Cambiamo il lateral. Uno, dos. Tres dominos. Vas a sentir en el glúteo. Y en el oblicuo. Presiona el curar y corto, ¿eh? Puedes hacer el abogado. ¿Ok? Si no tienes mucho dominio, puedes patear. Pero que más o menos, 20, 8 tiempos de la patada. ¿Ok? Atrás. Voy. Y. Dos. Ruyeta. Sale de atrás. Y. Verbalmente me tengo que exponer para quitar la interna la marcha de la lateral. Excelente. Prenta. Patado. Alta. Columbre flexión de la cadera. Glúteo. Visto. Vial. ¿Listos? Ya tú sabes. Tres. Vamos. Va. Atrás. Fue las rodillas. Muy bien. Vista. 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 ¡A un lado! ¿Aquelo? Vamos a hacer Jumpy Jam con la guardia atracada ¡Tres, dos, venga, seis! ¡Miren las pulsaciones! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Trae calor! ¡Subimos un poquito más! ¡Nasos arriba! ¡Eh! ¡Perdón, caray, caray! ¡No se mueve el movimiento! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Vamos, final!